Hoy en Diario Financiero 4 de abril, entrevista con el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés luego del anuncio de las 22 medidas para levantar la actividad económica. Plantea su preocupación por el deterioro en el PIB potencial, prevé que el crecimiento irá mejorando y advierte que las medidas son necesarias pero insuficientes para impactar la actividad en el corto plazo. Sierra Gorda aplica un plan para bajar los costos en un 10% y explica los despidos. ¿Era sobrevivir o no? El gerente general ha trabajado con el gobierno polaco para asegurarles que la faena operada por la estatal KGHM tiene un programa de negocios robusto. Walmart Chile llega a triplicar la eficiencia de sus rivales en el negocio de los supermercados. La firma es el principal actor con el 39% de las ventas. Lea sobre esto y más en Diario Financiero.